Bueno, tenemos video viral. ¿Video viral? A ver, ¿con qué me sorprenden hoy? No sé, porque yo no, no. Estuvo, está Nuria hoy de productora. Le mandamos un saludo. Está agregando notas a más no dar en el guión. Ya vamos por la nota 78, más o menos. Sí, Nuria, ya está. Pero vamos a ver, ¿qué video viral nos preparó para hoy? Ah, ¿viste qué? El tema del álbum está... Ah, sí. ¡Ay, sí! Me asustó. Ah, está sumamente emocionado. ¡Te tocó Messi! La figurita más... Es la difícil. Es la difícil. Y no hay nadie que lo pueda abrazar. Claro. ¿Viste cuando te pasa algo lindo? Mostrame que te tocó. Me tocó. ¡Ay, me tocó Messi! ¡No, te tocó Messi! Me tocó Messi. ¡Ah, ya está! Me tocó Messi. ¡Te emocionó! ¡Se emociona! ¡Me muero! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Me tocó Messi! ¡No, sos sola! ¡Sí, sí! ¡Me tocó! ¡Qué furor que hay con la figurita! ¡Es increíble! Sí, hay gente que... ¡Ay, sí, es de Argentina! ¡Qué feo cuando te toca Australia! ¡Divina! No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Claro, dicen que la de Messi... Es la difícil. Más allá de que Messi es súper querido en la Argentina, y más cuando se acerca al Mundial es más querido todavía. Mirá, él no le tocó a ningún argentino. Claro. ¿Gana? No, gana. Es una de las figuritas difíciles, dice. ¿A Arabia Saudita, Cori? ¡A Arabia Saudita, Cori! ¡Messi! ¡Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, la c*** de su madre! No, bueno, es increíble, ¿eh? ¡Qué emoción! Así celebramos la figurita, imaginate un gol de Messi. Imaginate que nos traiga la Copa del Mundo, Messi. Cómo vamos a gritar. Cómo lo vamos a gritar. Bueno, así está. La emoción... Me quedo con el nene y con la abuela. Sí, exactamente, la abuela emocionada, ¿no? Él porque no tiene nadie que lo contenga. Ahí ves, todas las generaciones, ¿no? Están involucradas y todos los géneros involucrados en este furor que hay por las figuritas y el álbum del Mundial, que muestra un poco la expectativa que tiene el argentino en esta Copa del Mundo. ¿Será nuestra la Copa del Mundo? Es nuestra, afírmelo, Arrieta. Bueno, lo voy a afirmar. Claro, porque usted es de la generación que nunca fue campeón del mundo. No, 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 yo nunca vi a la Argentina campeón. Nunca viste a Argentina campeón. No, no. Nunca viviste sin inflación. Sos una generación difícil. Sí, sí, sí. Nunca vi políticos honestos tampoco.